Y acá estoy con uno de los medallistas de la jornada, Emiliano Laza a la espera de la premiación y con la alegría de haber logrado una marca que le permitió subirse al podio para americano, algo que se da por primera vez a la historia de la prueba de Emiliano. ¿Cómo estás viviendo este momento? Una felicidad tremenda. Objetivo cumplido, primero de nada. Y bueno, esta medalla la verdad que es un premio de sacrificio que venimos haciendo hace tiempo. Y vamos en el camino, es lo mejor de todo. De aquellos indicios de Defensor Sporting a esta situación de Toronto, pasando por Guadalajara, donde fuiste también el mejor atleta, acá medalla de bronce. ¿Qué camino has recorrido para que venga el premio por fin en este 2015? Sí, por suerte se viene dando todo bien. Vamos en el camino, ahora hay que seguir preparando el Mundial. Una buena experiencia de ese Mundial y después, bueno, ya está todo. Vamos en el camino para Río 2016. ¿Cuánto ha ayudado esto de tener a un entrenador como Nelio Moura? Que te ha tomado como parte de su equipo en Brasil y que te ha llevado a empezar a saltar por arriba de los ocho metros, ya con una ciudad muy importante que te coloca entre lo mejor, no solo ya de América, sino que en un nivel mundial. La verdad que muchísimo. Fíjate que el tipo es un campeón. Y no solo él, sino el grupo es de primer nivel y eso es lo que me motiva y lo que me lleva a seguir mejorando. Y bueno, seguir así. Conseguiste el amor también allá mientras estabas entrenando en Brasil, ¿no? También, una gran atleta de mi grupo, que también la veo como un espejo. Y bueno, los dos venimos, los dos estamos acá en el Panamericano y los dos venimos en el mismo camino, esforzándonos y tratando de cumplir nuestros sueños. No es la hora de colgarte esa medalla, ¿no? Sí, ya ahora, en unos minutitos ya estamos ahí con la medalla. Gracias Emiliano, gracias por todo lo que nos hiciste vivir y por ese salto 8-17 que nos hizo vibrar a mí y a todo el país que te está siguiendo. Saludá a quien quieras y a todos los que te están apoyando, que te han no parado de sonar el teléfono, te he visto que estás meto a llamar. Me imagino la alegría que tenés, así que aprovechá para saludar a quien tenga ganas. Muchas gracias Andrés y muchas gracias a toda la gente que viene y que está apoyando. Cientos de mensajes que me han mandado de ayer, es muy lindo todo el apoyo que me han dado. Bueno, a todos mis amigos que me siguen y que me dan para adelante todo el tiempo. Muchísimas gracias y bueno, vamos por más, hay que seguir así. ¿Te imaginás el trato de San Martino que nos vino? El trato de estar saltando en una pata. Rastándose los dedos en la casa, ¿no? Emiliano Laza, aquí antes de la premiación, a la espera de recibir su medalla de bronce, desde Toronto, con nosotros en vivo.